Grande Rafael, grande pescador. Y hola acá Rafael, ¿tienes visto? No, vi más. Aquí adentro de la ciudad. Ya te miramos, porque hay casa por todos lados de la ciudad. Desde el Tacamara acá. Probablemente del centro, una villa. Al ladito de la ciudad. Nosotros vinimos a pescar mucho. Nosotros quedamos acá hasta la madrugada. Una vuelta salimos de acá a las 4 de la mañana. Fui en casa. Quedamos con la llave del portón. Un amigo del dueño ahí. Quedamos pescando ahí. Casi amanecimos. Tiene 3, 4 tajamargas. Acá hoy da dinero. Porque ahora se cobra 35 real. Por persona, por pescador en casa. Entonces, da para ganar un dinero con eso. Por ahí debe ver también. Es así, ¿eh? Es lindo, porque adentro de la ciudad. Es fácil venir. Y ahora que se va, ya está cerquita de casa. Abrazo. Hoy yo no vine a pescar. Ahí vine solo a hacer unos... Unos videos ahí para nuestro negocio. Nuestra empresa ahí. Agarrar un... Un aire diferente. Abrazote, un buen domingo. Álvaro. Así que, Luego, limpio. ель